A buen ritmo, campeamos y avanzamos. El gobierno de la provincia de Esmeraldas. El gobierno de la provincia de Esmeraldas presenta su revista informativa. Tierra Verde. ¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de la revista Tierra Verde del gobierno provincial de Esmeraldas. Diverdito lo más importante de lo que hace esta institución durante la semana en beneficio de los esmeraldeños y las esmeraldeñas. Empezamos. Cambiamos y avanzamos. Equipo técnico de la prefectura realiza socialización de impacto ambiental en el cantón Quirindé. Prefectura y Programa Mundial de Alimentos entregan raciones alimenticias en comunidades del cantón Eloy Alfaro. Prefecta participó en graduación de nuevos choferes en Quirindé. Cambiamos y avanzamos. La prefecta provincial Ingeniera Lucía Sosa recorre trabajos que se desarrollan en el área vial en el cantón San Lorenzo. La ingeniera Lucía Sosa inspeccionó los trabajos de lastrado que la prefectura ejecuta a lo largo de la vía Wimbisito-Wimbí en el cantón San Lorenzo. En la que estamos construyendo 10 kilómetros de vía y hemos constatado que ya estamos en 6 kilómetros. En este instante se está avanzando 4 kilómetros más porque tenemos que ya llegar al pueblo, donde también tenemos un gran stop de material para cubrir estos 4 kilómetros. Los moradores de las comunidades beneficiadas con esta vía aprovecharon la oportunidad para expresar a la prefecta su gratitud por el trabajo de mejoramiento de la vía. Allí, digamos, escuché que había ofrecido lo que era el mejoramiento del camino de esta vía y hoy ya no es un ofrecimiento sino que ya es un hecho lo que estamos viendo. Y todo esto nos lleva de gran valentía, de gran ánimo para corresponder, digamos, a lo que hemos recibido y estamos recibiendo de parte de la prefectura. Así que las son mis palabras. Muchas gracias. Adicionalmente a la obra vial, la prefecta Lucía Sosa, mediante convenio con la Junta Parroquial de Huimbí, ha dado su aporte económico para financiar la construcción del sistema de agua potable del sector. Entonces yo le voy a agradecer mucho, muchísimo, que ya se haya firmado el convenio de los del pozo para que rápido estancamos nuestro agua potable. Muchas gracias, prefecta. Cambiamos y avanzamos. La prefecta provincial de Esmeraldas, Ingeniera Lucía Sosa, inauguró el campeonato barrial de la Liga 5 de junio. Esto como parte del aporte que viene brindando al deporte de la provincia en general. Con la participación de 16 equipos conformados por moradores de los sectores ubicados en la ribera del río Esmeraldas, se inauguró el décimo campeonato de fútbol masculino denominado Lucía Sosa, evento organizado por la Liga Deportiva Barrial 5 de junio. Compañeros deportistas, quieran defender los colores de sus clubes dignamente. Si así nacéis, de la patria un premio en caso contrario de los demás. Muchas gracias. En el acto de inauguración se eligió a la señorita Deportes y al equipo mejor uniformado, en tanto que Ciro Guzmán, presidente de la Liga Barrial 5 de junio, reconoció el importante aporte que la prefecta Lucía Sosa les otorgó por la ejecución del presente campeonato. Bueno, nuestra señorita Deportes 2014 de la Liga 5 de junio es la señorita Evelyn Betalcourt. Para el directorio de la Liga es un agradecimiento al Consejo Provincial porque en este año nos van a hacer obras que jamás en este sector se habían visto. Dejo inaugurado el décimo campeonato de fútbol barrial de la Liga 5 de agosto, ingeniera Lucía Sosa. Por su parte la prefecta hizo un llamado para que estos certámenes deportivos contribuyan a la unidad de los participantes y a la vez se comprometió a mejorar todos y cada uno de los escenarios deportivos donde se realizan los campeonatos deportivos de la Liga Barriales del Cantón Esmeraldas. Mi compromiso en esta mañana es seguir compañeros apoyando a las Ligas Barriales de aquí, de nuestro Cantón y provincia. Ya lo estamos haciendo en Quirindé, ya lo estamos haciendo en San Lorenzo, en el Cantón Eloy Alfaro. Vamos a ir para la parte de Muisme y otros sectores. He dado la disposición para que el día lunes vayamos a un mejoramiento mucho mejor en el sector. Se lo vamos a poner muy bonito como ustedes se lo merecen y se lo merecen los demás sectores. Cambiamos y avanzamos. La prefecta provincial Ingeniera Lucía Sosa presidió el importante acto de incorporación de 890 nuevos choferes profesionales que produce la Escuela de Conducción del Cantón Quirindé. En un importante acto desarrollado en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes de Quirindé, se efectúa el acto de incorporación de 890 nuevos choferes profesionales donde fue invitada la prefecta Ingeniera Lucía Sosa, quien fue ovacionada por los presentes. Gracias, Ingeniera Lucía Sosa, prefecta Ingeniera Lucía Sosa, aquí en Ingeniera Lucía Sosa, con los presentes. Jorge Loaiza, secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quirindé, resaltó el aporte entregado por la máxima autoridad provincial al tiempo de solicitar el apoyo institucional para levantar un parque o pista de 5 kilómetros que permita la práctica de los estudiantes de conducción del primer cantón palmicultor de la provincia de Esmeraldas. Gracias, Ingeniera Lucía Sosa, prefecta Ingeniera Lucía Sosa, prefecta Ingeniera Lucía Sosa, por la Directiva de Obreros del Volante de Quirindé y así contribuir para el desarrollo de los profesionales quinindeños. Cambiamos y avanzamos. ¿Sabía usted que la novela Juyungo, que narra la historia de un negro, una isla y otros negros, fue escrita por el novelista, poeta y diplomático ecuatoriano Adalberto Ortiz Quiñones? Este escritor, que representó al país en diversas funciones diplomáticas y cuyos libros fueron prohibidos por la Junta Militar de 1963, narra en sus obras literarias la problemática social, la vida de los negros y mulatos de su provincia Esmeraldas. Sus obras han sido traducidas a otros idiomas, como el francés, checo, alemán, ucraniano, italiano, búlgaro, entre otros, Adalberto Ortiz, Esmeraldas, febrero 9 de 1914, febrero 1 de 2003. Continuamos con su revista. Tierra Verde. En el Cantón Eloy Alfaro, comunidades chachis y afro son beneficiadas con la nación de Raciones Alimenticias, programa que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos y la Prefectura de Esmeraldas, dentro del proyecto de soberanía y seguridad alimentaria, entregaron raciones alimenticias a habitantes chachis y afro de las parroquias Pimbiré, Borbón y Selva Alegre, pertenecientes al Cantón Eloy Alfaro. Estamos cargando alimento para un incentivo a las personas que trabajan con nosotros en el área de fomento productivo. Estas raciones de incentivo servirán para hacer ciertas actividades como son el manejo de las canoeras, el manejo de los colinos y el manejo en la cría de los animales menores. Las raciones alimenticias que contenían saquillos de arroz, fundas de frejol, botellas de aceite, entre otros productos, fueron entregadas a un total de 530 beneficiarios, de los cuales 377 raciones se entregaron en el Muelle de Borbón, mientras que en la Junta Parroquial de Timbiré se entregaron 98 raciones, y finalmente en el Muelle de Selva Alegre se entregaron 55 raciones alimenticias. Primeramente agradezco a nuestro gobierno provincial, a la señora Lucía Sosa. Totalmente estoy orgulloso, contento y agradezco mucho al Programa Mundial de Alimentos. La gente está muy contenta que va a recibir su ración alimentaria. La prefecta de todo lo que hace la CTV, muchas gracias. Y esperamos que esto no sea la primera parte y que a futuro este grupo de personas, y por el de Timbiré, que es la Junta Parroquial, estará siempre al servicio de todo lo que hacemos la parroquia de Timbiré. Bienvenida, señora prefecta, porque usted sea todo y su pueblo lo está esperando. Muchas gracias. Estas donaciones fueron entregadas por la prefecta de Esmeraldas, Inmira Lucía Sosa, junto a los representantes del Programa Mundial de Alimentos en el Ecuador, y funcionarios del Área de Fomento Productivo y Desarrollo Económico Territorial de la Prefectura de Esmeraldas. Por eso durante estos meses, seis meses, mensualmente, se les va a entregar la ración de alimentos, que en algo nos va a servir, seis kilos de arroz, tres kilos de fréjol, el litro de aceite, y esto de alguna manera complementa con lo que usted está criando, su gallina, su pollo, pero ya tenemos una nutrición, o sea, ya muy balanceado. Cambiamos y avanzamos. Equipo técnico de la Prefectura de Esmeraldas ha realizado la socialización del Plan de Impacto Ambiental para la ejecución del puente sobre el río Cupá en el Cantón Quirindé. Dando cumplimiento a lo que estipula la Ley de Participación Ciudadana en concordancia con las normas emanadas por el Ministerio del Ambiente, los técnicos de la Prefectura de Esmeraldas se reunieron con representantes de las comunidades que serán favorecidas con la construcción del puente de 80 metros sobre el río Cupá. Ustedes son los encargados de observar, de ver que este trabajo esté realizándose de acuerdo a los tiempos estipulados en el contrato, de acuerdo a los materiales de construcción, porque es una obra para ustedes. En la reunión los campesinos realizaron varias sugerencias que serán consideradas en la ejecución de la obra. Este puente que es el anhelo de muchos sectores, que es el anhelo de los niños y niñas que vienen a ser parte, a recibir su destreza, su conocimiento, su información en esta institución. Por ende, somos beneficiados por esta obra. La calle les ha hecho problemas, pero eso no quita de que ya la obra se reinicie, porque según la ingeniera del medio ambiente, dice que no hay ningún motivo para que esté paralizado. Gilbert Nazareno, presidente de la Junta Parroquial de Malimpia, reiteró que el puente es una obra que recoge la aspiración de todas las comunidades que concluyen al mismo y que se hará realidad gracias a la gestión de la ingeniera Lucía Sosa. La parroquia Malimpia, frente a la obra del puente sobre el río Cupa, hemos sido y seremos uno de los soldados de defender inclaudicablemente la defensa de la calidad y la esencia en sí de esa obra, cual es el puente sobre el río Cupa. Finalmente, se dejó en claro que la ejecución de esta obra será retomada una vez que se asiente la etapa de verano, previo al aval del Ministerio del Ambiente. Cambiamos y avanzamos. ¿Sabía usted que la novela Juyungo, que narra la historia de un negro, una isla y otros negros, fue escrita por el novelista, poeta y diplomático ecuatoriano Adalberto Ortiz Quiñones, este escritor que representó al país en diversas funciones diplomáticas y cuyos libros fueron prohibidos por la Junta Militar de 1963, narra en sus obras literarias La Problemática Social, La Vida de los Negros y Mulatos, de su provincia Esmeraldas. Sus obras han sido traducidas a otros idiomas, como el francés, checo, alemán, ucraniano, italiano, búlgaro, entre otros, Adalberto Ortiz, Esmeraldas, febrero 9 de 1914, febrero 1 de 2003. Continuamos con su revista, Tierra Verde. A continuación, en su revista informativa, Tierra Verde, El Diálogo. Con la señora perfecta provincial, Ingeniera Lucía Sosa, conversamos a continuación. Señora perfecta, bienvenida. Uno de los pilares de su administración, sin lugar a dudas, ha sido el atender la salud de los esmeraldeños y las esmeraldeñas. ¿Cómo viene cumpliéndose esta tarea en su administración? Siempre he dicho que un pueblo enfermo no puede producir y atender la salud. Es un deber al que todos debemos atender, sobre todo a favor de los grupos más vulnerables de la provincia. Ustedes ven que en tiempos en que mucho se pregona de que la salud ya es de todos, aparte del maquillaje a ciertos hospitales, la atención sigue siendo deficitaria y el acceso a la medicina gratuita un tormento. De nuestra parte, a través del Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria, hemos venido haciendo los esfuerzos para suplir la demanda de atención médica a miles de campesinos y habitantes de barrios urbanos marginales, donde la cobertura de salud por parte del Estado es casi nula. Implementamos el Hospital del Día, incorporamos modernos equipos de rayos X, hemos logrado con la ayuda internacional la donación de ambulancias, carros para personas con capacidades especiales, se han readecuado todas las instalaciones para brindar atención con calidad y calidez. Sume a todo esto nuestro peregrinaje por toda la provincia, realizando brigadas médicas que pese a su costo, ayudan enormemente a dar salud a nuestra gente más pobre. Muestra de nuestra preocupación es que en el exterior hemos recibido gran cantidad de insumos e instrumental médico, que a su vez lo hemos donado a diferentes casas asistenciales, pero no nos hemos quedado allí, también se ha entregado decenas de ayudas técnicas, sillas de ruedas, muletas, prótesis, etc. Todos los días realizamos transferencias de pacientes a hospitales especializados con los que mantenemos convenios, caso del Hospital Pedro Vicente Maldonado, para que ayuden a ciudadanos y ciudadanas que ameritan la atención de especialistas en las áreas de pediatría, medicina general, laboratorio clínico y odontología. A diario se atienden a decenas de personas que saben que con nosotros tienen ayuda humana y solidaria con un personal altamente calificado. Durante mi periodo como prefecta, poco se ha dicho de lo que hacemos en salud y ha sido esta una constante porque creemos que del dolor humano nadie debe sacar provecho alguno, sin embargo, es justo rendir cuentas al pueblo de una actividad donde también se manejan sus recursos y pese que la salud no es competencia de la prefectura, con el patronato hacemos los mejores esfuerzos para defender el más preciado bien, la salud. Bien, de lo que usted nos ha dicho señora prefecta, ¿qué mismo se ha ejecutado en lo que va de su administración y concretamente en estos últimos tiempos? Sería largo referirme a las incontables brigadas médicas realizadas en todos los cantones, donde nuestro personal ha pernoctado en los sitios brindando atención y entregando la medicina gratuita. Luego también sería largo enumerar las atenciones diarias para todas las patologías y desde luego las inversiones ejecutadas para cumplir estos fines. Hace poco usted y todos fueron testigos de la campaña preventiva contra el cáncer de mamas, denominado Tócate Esmeraldas, que contó con el apoyo de la Fundación Poli Ugarte. Fueron más de 12.000 mujeres atendidas en la detección oportuna del cáncer. Cerca de unas 30 con problemas graves fueron derivadas a casas especializadas y otras apoyadas para recibir tratamiento. Muchos no se imaginaron el poder de convocatoria para esta jornada y solo comprendieron la magnitud del esfuerzo cuando vieron desfilar a miles de mujeres desde la Plaza Cívica hasta los consultorios que levantamos en el Sagrado Corazón con atención de más de 150 personas. La campaña fue un éxito y aspiramos una segunda fase en este sentido. Desde el mes de mayo estamos llevando a cabo una campaña de desparasitación a niños y niñas en escuelas de toda la provincia con un costo aproximado de 38.790 dólares. Estamos desparasitando y vitaminizando a los alumnos comprendidos entre los 3 a 10 años de edad de los cantones de Río Verde, Quirindé, Muisne, Atacames, San Lorenzo, Esmeraldas. Acudimos a las escuelas y efectuamos este trabajo que es bien visto y aplaudido por maestros y padres de familia. Por solo mencionarlo, estas dos campañas usted podrá darse cuenta que nuestro aporte a la salud es enorme y seguiremos agotando todo esfuerzo por seguir sirviendo a los más necesitados. Muchas gracias señora Prefecta. Ha sido un gusto dialogar con la Prefecta Provincial Ingeniera Lucía Sosa. Luego de este corte retornamos con más en Tierra Verde. Colegio Rosa Zárate en la Concordia. 12 aulas, baterías sanitarias y cancha de uso múltiple. Otra obra de la Prefectura de Esmeraldas. Cambiamos y avanzamos. Enseguida presentamos Expresiones Son incontables las brigadas, extraordinarios los esfuerzos que ha hecho la Prefectura Provincial a través del Patronato para preservar lo más preciado de los seres humanos, que es la salud. En ese camino, la ciudadanía, el pueblo de Esmeraldas, tiene sus expresiones respecto de esta labor benéfica. De inmediato lo que se hace en salud, en Expresiones. Expresiones Está muy bien porque ella siempre se acuerda de uno y siempre sacamos adelante nuestro barrio por la perfecta. Me dice atender sobre la garganta. Medecina General y mis hijos también. Muy buenas las atenciones, seguir adelante con ella y hasta lo último nosotros la seguimos luchando en todo lo que le podemos ayudar a ella. Expresiones Primeramente agradecer, agradecer la gentileza, la colaboración de las empresas que están colaborando con nosotros para que la gente tenga una atención médica, algo que la gente deseaba y que en este momento se está dando. Entonces nosotros agradecidos, agradecidos como siempre por los favores que se nos están haciendo y que la gente se siente bien, se siente respaldada de que tenemos autoridades que en realidad se preocupan por los sectores populares. Entonces creo que eternamente agradecido a la perfecta, más que todo porque nos ha atendido la mano, es la única autoridad que nos ha servido en este sector y que estamos viendo que las obras están llegando. Expresiones Me parece muy buena porque está tomando en cuenta los sectores que estamos más necesitados de este servicio y me parece una gestión muy buena que está haciendo la perfecta y debería seguir así a conocer nosotros porque gracias a ella tenemos vías accesibles, ahorita salud y queremos seguir contando con ella, me parece perfecto, sí, muy bien. Expresiones Es una buena estrategia porque hay personas que viven lejísima, lejísima, de 4, 5, 6 horas de camino y es importantísimo que vengan a esta brigada para que se atiendan a nuestra gente por diferentes tipos de enfermedades que hay en nuestra zona. Expresiones Tengo algunos años aquí y por primera vez veo esta brigada médica que es muy buenísima porque nuestras comunidades están bastante abandonadas y qué bueno que la prefectura hoy se haya acordado de toda esta gente que la necesita y que siempre ha estado apoyando a la prefectura. Expresiones Si yo no tengo, pero me saco una muela a Río Verde o a Esmeralda y yo me la saco aquí entonces eso es lo importante que está todo lo que se llama implemento para que la gente acá se atienda. Expresiones Algo muy hermoso porque todas las comunidades lejanas de aquí, comunidades lejanas y cercanas están aportando con la colaboración. Asfaltado de 3.5 kilómetros de la vía a la Concordia, Nueva Concordia Otra obra de la prefectura de Esmeraldas Cambiamos y avanzamos Es momento de presentar nuestro segmento Lo Nuestro Lo Nuestro Paisaje, ensoñación, disfruten Sua es una especie de joya escondida entre el agreste paisaje continental de Esmeraldas y el océano que se adentra para bañar sus cálidas playas. Sua es lo nuestro. Entorno maravilloso. Cuna de pescadores y poetas. Boíos, lleno de tradiciones que hoy compiten con la modernidad y las exigencias de una creciente actividad turística, es lo nuestro. Sua. Encanto de mar, jugando con las aguas del río, mientras quieto observa el famoso Peñón del Suicida como parte de este conjunto paisajístico único en la costa ecuatoriana. naturaleza y armonía, convivencia con lo exótico, la belleza, el turismo, es lo nuestro. Piscinas de aguas temperadas en cualquier época del año. Te ofrece una variedad de servicios y, sobre todo, la amabilidad de su gente. Aquí está Sua, esperando ahora para el avistamiento de ballenas jorobadas en su prenupcial cortejo de apareamiento, con un ambiente distinto a pasible, preciso para fugar del mundanal ruido y dejarse llevar por el susurro de un mar en plena calma. Hoy Sua es lo nuestro. Paisaje y vida, gastronomía única, llena de gran variedad de mariscos y, sobre todo, sitio para el relax en medio del sol, la arena y el mar, o en la compañía existente en su entorno. Es Sua lo nuestro. Bien, amigos, aquí concluimos la presente entrega de la revista Tierra Verde. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invitamos cordialmente para una nueva emisión la próxima semana. Hasta entonces, les dejamos en compañía de este resumen de informaciones. La prefecta recorre trabajos de mejoramiento de caminos vecinales en comunidades del Cantón San Lorenzo. En su accionar de apoyo permanente al deporte, la prefecta Lucía Sosa inauguró el Campeonato de Liga Barrial 5 de junio, donde participan 16 equipos que representan a las riberas del río Esmeraldas. 890 nuevos conductores profesionales del Cantón Quilindés se incorporan en importante acto en el que estuvo presente la ingeniera Lucía Sosa. En el Cantón Eloy Alfaro, comunidades Chachis y Afro son beneficiadas con la entrega de raciones alimenticias por parte de la Prefectura de Esmeraldas y el Programa Mundial de Alimentos. Equipo técnico de la Prefectura de Esmeraldas realiza socialización de impacto ambiental en el proyecto Puente sobre el Río Ocupa, que beneficia a miles de campesinos en comunidades del sector. A buen ritmo, campeamos y avanzamos. El gobierno de la provincia de Esmeraldas presentó su revista informativa Tierra Vente